oh madre mía hoy me vais a perdonar que se meta un poco ruido de fondo ventilador no 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 lo voy a quitar tal como grave tal como suelta el vídeo bs va a ir para youtube de manera directa sin eliminar nada ruidos ni nada ya sabéis que yo no suelo editar yo siempre lo que sale de bs va para youtube lo único que hago es quitarle el ruido de fondo con audacity y luego lo meto en cadenlive bueno me encuentro aquí en macos a ver si minimizo aquí estoy acostumbrado a hacerlo en linux en genome me encuentro aquí en macos con cuarenta y pico grados en la calle y bueno el otro día el otro día o antes de ayer en amigo el amigo carlos vittese a una cuestión de los dos vídeos que he subido de testeo del nuevo slim book one amd que está allí allí lo veis de allí cuando grabó el y no lo grabó desde allí y esto es lo que veis la espalda de esto bueno me dijo ahora ya sabes que ha hecho un vídeo revisión del mismo con one amd con linux main y con y con fedora y me dijo por youtube es por por perdón por por twitter estaba pensando no te da la curiosidad no te da curiosidad de hacer la misma prueba de renderizado con los mismos archivos de resolución etcétera en el imax con el m1 no digo comparar equipos que ya sabemos las diferencias digo prueba concreta y puntual de procesadores igual nos llevamos una sorpresa yo respondo pues no es mala idea y él me responde bueno no cualquiera tiene la posibilidad de tener estos dos equipos y hacer el vídeo puede interesar a muchísima gente que no necesariamente es linux era o fanboy yo lo yo no diría fanboy sino usuarios de productos de apple pues me ha parecido buena idea a efectos de curiosidad evidentemente son plataformas distintas estamos hablando de linux genial linux amd un procesador en concreto el ryzen 4800h ryzen 7 4800h sobre una distribución de linux 4 etcétera no aquí estamos hablando del nuevo imax m1 de apple otra arquitectura totalmente distinta de rm procesador de cinto nuevo un procesador de ocho núcleos ocho no sé qué ocho núcleos ocho cores etcétera y también ojo cuidado que estamos hablando de aparte de de hardware diferente el sistema operativo big sur es un sistema operativo para adaptado para para los nuevos m1 no es decir que apple ya sabes que apple lo que tienen la ventaja que tiene es que controlan hardware y software entonces el software su sistema operativo lo adaptan lo acomodan perfectamente esa perfecta simbiosis que hay entre hardware y software big sur macos está hecho para el hardware y el hardware m1 está hecho para big sur y ahí esa esa pequeña ventaja no porque en el linux hay que adaptarse a md a intel a no sé qué no envidia no sé qué no sé cuánto en fin a muchas hay muchas cosas distintas esta es la perfecta simbiosis de hardware y software hacer un ecosistema cerrado aquí va a haber otra pequeña diferencia voy a hacer la prueba como curiosidad no va a ser comparar simplemente como curiosidad porque me ha parecido curiosa la propuesta del amigo carlos pero también hay que tener en cuenta que aquí estoy grabando con obs al mismo tiempo que voy a renderizar el vídeo en mis pruebas en linux no estaba grabando con obs es decir yo renderice el vídeo iba tomando solo como único proceso tanto en linux mi como en fedora con el nuevo slim gm1 iba tomando captura de pantalla pero no iba grabando al mismo tiempo ok luego hacía un vídeo cuando ya con la captura de pantalla mostrando lo que había pasado aquí tengo el proceso de grabar pantalla con el obs que también es un plus es decir es otra carga de trabajo extra para para ver el rendimiento bueno podemos ver aquí que tengo esta esta herramienta para ver el rendimiento procesadores etcétera veis que ya está trabajando es decir que ahora cuando yo ponga a renderizar es trabajo extra porque ves ella se estaba llevando su trabajo también no por ejemplo aquí a 56 57 grados en este en este momento no el digamos el lm1 ya sabéis que el lm1 es procesador gráfica y capacidad todo integrado en el mismo el mismo aparato no va el procesador los núcleos de gpu cpu y almacenamiento esa es digamos que digamos que hay que tener en cuenta que obs también ya está trabajando en este momento entonces hay que añadir esa carga de trabajo extra cuando renderice el vídeo también podemos ver la carga de trabajo de los procesadores aquí en el monitor de actividad aquí en ventana uso de la cpu puedo poner esta ventanita aquí aparte y vamos viendo también tiempo real la carga de trabajo unos 3 4 5 6 7 8 los 4 núcleos y 4 cpu y 4 gpu del nuevo m1 ok bueno así que vamos a darle al tema lo voy a hacer también directo porque espero que no tarde muchos minutos ok aquí tengo el mismo vídeo el mkv que he usado en fedora y en linux min en el nuevo slimbo kmd lo que pasa es que aquí voy a usar imovie aquí no voy a usar cadenline porque no está para macos voy a usar imovie que es el que trae sistema operativo el que trae gratuito y imovie no no soporta mkv así que voy a usar un equivalente mp4 nos vamos aquí a propiedades del mkv 1,4 gigas y el mp4 que voy a usar que es uno de mis vídeos últimos de youtube 1,71 es decir 300 y pico megas más también otra desventaja para el m1 pero bueno se supone que esto tiene que tirar el m1 como la leche y el archivo de audio pues el archivo de audio va a ser el mismo el WAF ok así que venga vamos a hacer la prueba la misma que he hecho en fedora en el linux min con el slimbo 1 ryzen 7 4800h pero la vamos a hacer la equivalencia que lo mismo archivo de audio aquí en macos big sur con el nuevo m1 en un imac 2021 m1 de apple así que bueno vamos a abrir dónde está yo me voy manual no soy de poner aquí en fin como yo soy un poco antiguo torpe y sigo haciendo las cosas manualmente voy a poner por aquí por abajo una mejilla y voy a meter el mp4 que hemos dicho que es más grande que el mkv que he usado en linux para meter al archivo WAF aquí dentro al proyecto y yo creo que ya podemos ya podemos voy a ponerme ahora aquí y voy a poner esto aquí voy a arrastrar el archivo de vídeo aquí esto voy a poner un poquito que se vea más grande así veis que es un archivo de vídeo de mí de mis últimos vídeos y el archivo de audio ok archivo de vídeo y archivo de audio equivalente a lo que he usado en a lo que he usado en el linux vamos a ver ok no no el archivo de audio no porque aquí sería aquí sería como he usado otro vídeo distinto no es el mkv pues el audio se queda más corto no sé yo si volver a meter aquí más audio hasta completar la longitud exacta del vídeo venga vamos a meter más audio para que sea para que sea un poquito más 20 para que leñe vamos a meter nuevamente más audio para alcanzar aquí ahora lo he metido lo he dejado ahí si lo subo aquí arriba ok este se baja ok bien vamos a que coincida la duración y ya está un arriba de trabajo es lo mismo lo mismo es y que largo este mete para acá el n así yo coincido ok que madre mía no domino esto como galen live no domino esto como galen live vamos a cortar por aquí esto se puede hacer de manera más de eso no pero yo es como si así ya estamos llegando estamos llegando ahora ya tenemos la pista de vídeo que es 300 megas más grande que la que he usado en linux y una pista de audio adicional que es la misma que he usado en linux pero repetida hasta completar la longitud del vídeo ok ok así que ahora vamos a simplemente a renderizar a renderizar bueno vamos a bajar el audio de la pista original como hago para que no esté repetido y vamos a renderizar a 1080 1080 a 1080 vamos a bajar un poquito más chico para que yo tenga ahí un hueco ok venga vamos a renderizar a 1080 a 60 frames lo mismo que hemos hecho en linux aquí renderizar exportar archivo quítate de aquí que estorbas a mi película le voy a poner es m1 etiqueta de movie formato vídeo y audio resolución 1080 x 60 frames 1080 x 60 frames en la calidad en alta lo mismo que en 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 cada en live aquí hay otra opción que es alta mediana baja óptima alta sería mayormente compresión más rápida mejor calidad lo dejo más rápida que es como mayormente también escala de la lo dejo por defecto en otro que pero es muy importante que veáis que es 1080 x 60 frames lo mismo que en lo mismo que en en linux voy a ver si aquí hay un cronómetro que no lo sé cronómetro no hay y bueno sale aquí cristiano ronaldo no quiero saber nada dejadme que ponga el aunque más o menos podríamos tomar la hora de referencia la 1 y las 1 21 a la tarde pero bueno voy a poner aquí un cronómetro si ya sé dónde está que eso es otra y cosas que conectar en el reloj en el reloj cronómetro ok aquí voy a poner el iphone y bueno vamos a darle ok a renderizar en este momento siguiente la voy a llamar test m1 ok test m1 y que se guarde aquí por ejemplo en en escritorio ella está venga sm1 y que se guarde en escritorio vamos a guardar le damos a guardar le de aquí iniciar aunque ahí está y bueno mientras que esto aquí veis el circulito de arriba el circulito de arriba pues en la actividad de lo que está mientras voy a recordar vamos a ver aquí la carga de procesador del m1 veis por aquí que me pongo por aquí veis aquí los cuatro son cuatro núcleos de gpu y cpu 8 vemos aquí la temperatura 57 grados también hay que recordar ojo cuidado que en las distintas distribuciones 50 y 59 en las distintas distribuciones llegó en el modo normal sin ningún tipo de herramienta como la de slim book md controller llegó a 90 grados con picos de 91 en tiempos tengo por aquí la misma hoja que tenía otro día guardados los tiempos todos vamos a ir leyendo mientras 59 grados si os podéis fijar aquí arriba 59 grados veis aquí 59 grados ok vemos aquí el gráfico lo que sería las picos voy a dejarlo para que esto y bueno aquí vemos la actividad la actividad también no si ponemos el gráfico actividad pero bueno aquí como tenemos también en la propia monitor de sistema que trae integrado macos lo vamos a ir viendo en tiempo real también más o menos 61 grados bueno ahora bueno en el renderizado de un vídeo en mkv 300 megas inferior fue en el modo alto es decir en el md ryzen sin ningún tipo de limitación 10,12 minutos y picos de 90 a 91 grados en el modo medio con la herramienta de slim book md controller picos de 60 grados 60 grados 11 minutos con 21 y en el modo bajo picos de 46 grados no llegó a 50 siquiera 18 minutos con 51 en el del limbo con intel casi 30 minutos 28 o 29 minutos 27 28 minutos y picos de 70 80 grados aquí estamos viendo que aquí arriba 63 grados ok es por aquí el de esto de la de la cpu y aquí también tenemos que contar vuelvo a repetir que obs está grabando en el segundo plano entonces obs también está teniendo su carga de trabajo podemos abrir aquí por ejemplo podemos abrir por ejemplo esto de la cpu vemos aquí obs que obs se está llevando su buena carga de trabajo para esto tenía que haberlo hecho sin obs y luego haber tomado la factura de pantalla pero he querido hacer las dos cosas al mismo tiempo porque bueno a la m1 se le supone que puede con todo prácticamente y vemos que el obs inclusive está tirando más carga de trabajo que el propio imovie ok lo veis aquí cpu y está siempre por encima del imovie ok y vemos aquí a la memoria el obs se está llevando también el obs se está llevando también más memoria más memoria que el propio imovie tenía que haber hecho tenía que haber hecho al test simplemente sin obs y grabando y tomando captura de pantalla que sería la equivalencia real a como lo ha hecho el linux pero bueno lo quería ser y fijaros obs más de un giga de ram y limovie con no llega a los 900 de ram ok bueno vamos a nuevamente revisar la temperatura 64 grados que más o menos lo que el modo medio en el amd ryzen que es un procesador amd ryzen 7 14.800 que es un 14.800 perdón 4.800 h un procesador de 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 portátil y bueno pues que también es un es un un aparato más reducido dato más concentrado aquí voy a tocar por detrás que es donde está toda la maquinaria está caliente no muy caliente pero está caliente está caliente está caliente caliente está caliente caliente está caliente está caliente que poner la mano y notas el calor caliente caliente y bueno 63 grados hemos tenido un pico creo de que de 64 grados veis la ahora mismo la carga de cpu llevamos llevamos cuatro minutos con 57 es aquí el cronómetro cinco minutos en este momento acaba de dar y bueno vuelvo a decir que obs se está llevando más carga que el obs se está llevando más carga que el propio renderizado de imovie que veis aquí el tanto por ciento se puede ver aquí ok lo que pasa que no recuerdo si le pico si esto se va a parar oa bueno no creando aquí está exportando mi película ok bueno no se va a cancelar si le pico si le picamos bueno qué más queréis que que de esto que ahora que me doy cuenta ahora que me doy cuenta tenía que haber hecho el test y no ves tenía que haber hecho el test y no ves y para que no le robara carga no 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 le no no ocupará un procesador no ocupará ahí va la moto así pasa venga venga dale 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 al nieto que a ver si para que obedece no le tirara también a la ran y no tirar al procesador y la gráfica sobre todo y estuviera más libre pero bueno es un m1 es 9 o no además no va a ser una comparación totalmente justa evidentemente por esto porque o ese se está llevando su parte bueno es un m1 hay que darle voy a seguir tocando aquí por detrás está caliente está caliente 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 oa está caliente 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 aquí donde tiene la maquinaria bajo está caliente vamos a ver nuevamente picamos aquí en el sensor 58 grados pero veis que no sube la temperatura no ha llegado 70 grados en ningún momento si yo pongo cursor vemos aquí pico 64 no ha llegado nunca a de esto a los 70 de poner esto aquí que se vea bien bueno bueno que más queréis que os cuente mientras que esto termina que me estoy asfixiando que por cierto allí tenéis el m1 me está encantando además también he preguntado a la gente de slimbook y en el en el en que el m1 en aquel perdón en aquel el simbo one amd evidentemente montan en la disipación que trae md por defecto de fábrica no el bloque de disipación con el ventilador pero si tú quieres ponerle otro a ellos no le ponen otro mejor como si hacen por ejemplo las torres a los equipos de escritorio porque encarecería el precio no si quieres un mejor ventilador un mejor disipador como una actuada esto no chuga como se llame con su base de disipación porque evidentemente hay que pagarlo no no es lo que trae estándar cuando tú compras por ejemplo un intel o tú compras por ejemplo una md la compras en su cajita en cualquier plataforma online te viene con el disipador de fábrica ellos montan al disipador de fábrica si quieres algo mejor se puede poner pero claro claramente si ellos lo ponen en valdría algo más no tendrían que meterle ese precio extra al equipo entonces si tú algún día te lo compras y tú por tu cuenta quieres comprarte un mejor disipador mejor ventilador lo compras se lo pones que es muy sencillo se quita la tapa de arriba con dos tornillos los tornillos y se lo pones tú mismo y queda es decir queda fetén una vez abres la tapita superior hay mucho espacio le puedes poner hasta dos discos duros sata y le puedes poner un mejor disipador al que quieras y hay muchísimo espacio ahora mismo no le tengo fedora le he quitado la fedora le he puesto ubuntu 20.04.2 en la última versión de ubuntu lts bionic va perfecta la que mejor va mucho mejor que linux min linux min al final me dio problemas con el kernel licorix que no apagaba no reiniciaba no sé qué se hizo el lío el kernel licorix con no sé qué y bueno luego puse fedora para probarla he puesto ubuntu ahora para probarla quería probar debian también debian 11 que salió ayer y bueno pues va perfectísima aparece la distro perfecta hecha un guante para el slim book one amd que es mi primera amd lo estoy probando con un con un procesador que no es malo que es de lo digamos de esa gama de portátiles de los mejorcitos el ryzen 7 4800 s h perdón 4800 h se va la cabeza y le he puesto la herramienta de slim book amd controle oro puro trabajar en el modo bajo en un modo medio oro puro si vas a jugar un momento lo pones en modo alto pero el modo medio modo alto mantienen a raya las temperaturas la actividad del amd mucho más sencilla la herramienta que la que estuve probando en fedora la de no me acuerdo ahora cómo se llama que por ahí me han comentado que tuve un fallo que no elegí el paz del ejecutable a lo mejor puede ser puede ser ya sabes que yo soy muy despistado y haré un vídeo con ubuntu canela fina canela en rama el slim book amd one amd con ubuntu canela fina canela 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 fina con la herramienta además estoy probando la versión testing de la herramienta de slim book amd controlar que todavía no ha salido que están haciendo pruebas estoy probando la versión testing bajada de su hija y ya permite mover la ventanita así agarrar la con el puntero mover a la playa pacantes la versión estable se quedan en el centro fija y no permite moverla pues estoy probando la versión testing que ahora además también te agrega la información de la gpu no solamente la cpu y es oro 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 eso yo sí sí digo de quedármelo me le dejaría un tú y el 80% de razones aparte de que por un tú una buena distribución por la herramienta de slim book amd controller que usa usa la aplicación que estuvimos viendo de ryzen controller la ryzen digi este como se llame y ellos pues manejarla de esa manera tan sencilla que tú no tienes que ir con los delizantes como las herramientas de ryzen controller a ver que te que máximo de tpd le pongo a ver qué máximo de temperatura no ahí tienes la herramienta de slim book amd controller tienes medio alto y bajo y no tienes que complicarte nada más tu marca es medio si estás trabajando una cosa sencilla de ofimática estos días pues la marca en medio que quiere más alegría en el cuerpo macarena hay la marca perdón si si quieres cosas sencillas le marcas bajo si quieres más alegría no le marca en medio y si ya está esa noche de fin de semana que dices voy a marcarme aquí un juegazo del copón un streaming aquí pam pam le marcas el el alto y no tienes que preocuparte como la de ryzen controller decir temperatura tpd no sé qué sé cuánto muchas cosas que hay que buscar mucho investigar mucho para dar con la tecla correcta no con las numeraciones correctas bueno vamos a hablar un poquito de esto esto sigue 58 grados veis no ha llegado no ha superado los 64 grados es por aquí ha llegado aquí el pico vamos en 64 si yo muevo el cursor 64 grados que es lo que llegaba aquel en el modo medio con la herramienta de slim book md controller y y bueno veis la carga de cpu los cuatro gpu están están a tope prácticamente que serían en los cuatro núcleos de gráficos del m1 vamos a aplicar aquí y qué más tenemos para aquí para ver la carga trabajo esto sería presión esto de la memoria del tema del tema del trabajo esto sería el tema del disco duro esto sería la temperatura 58 grados 58 grados seguimos con un pico máximo de 64 grados esto ya le queda poquito para terminar vamos a ver seguimos 13 minutos 13 14 minutos en este momento veis aquí el cronómetro del teléfono 14 minutos ya estaríamos ya estaríamos 14 minutos más o menos en el modo 10 11 18 11 el modo medio aquel con la herramienta del limbo controller el es limbo one amd hecho 11 con 21 en el modo en el modo medio en el modo alto 10 minutos y en el modo bajo 18 minutos ok vuelvo vuelvo a decir aquí es ya hemos visto que que obs se está llevando más parte que el imovie que el propio el propio programa de imovie lo vemos por aquí obs 300 y pico por ciento de cpu hostia imovie 148 y si nos vamos a la ram obs 1 giga imovie 794 es decir que casi esto es un test del propio bs grabando en directo que el propio renderizado con imovie pero bueno no he caído la cuenta de haberlo hecho aparte es decir haber renderizado haber renderizado y luego haber grabado el vídeo y haber simplemente enseñado la captura pantalla lo mismo que he hecho en el limbo one pero bueno qué vamos a hacer vamos a dejar a dejarlo ya así que el lme 1 tiene potencia para eso no aquí estamos en temperaturas seguimos 58 seguimos con picos de 60 64 de máxima ok es nuevo nuevo aquí el cursor 64 me parece una temperatura de ruido no escucho ruido ventilador sino toda la calor está caliente está caliente está caliente está caliente no te quema la mano pero está caliente no te quema la mano pero está caliente ok ok esto ya le queda poco tiempo yo creo que le da un 10 por ciento por ahí el tiempo estamos por aquí 16 minutos y bueno ahora cuando termine no quiero abrir firefox porque si no vamos a abrir más cosas o enseño al que no me ha acordado aquí de las características del m1 cuáles son que nunca la recuerdo de cabeza nunca la recuerdo de cabeza a fijaros por aquí el oves sigue estando siempre por encima del del propio y muy que está renderizando el vídeo oves sigue estando por encima en consumo de cpu y en consumo de ram siempre oves y vamos a una ágil a carga a la carga de cpu fijaros y fijaros que el sistema se está llevando 14,50 por ciento para mí un 56 54 por ciento y me queda todavía en 30 por ciento es decir que este equipo este m1 va sobrado para renderizar un vídeo y para grabar en obs que ya sabéis que obs es muy dragón le gusta mucho comer obs y esto bueno que voy a decir que no sepáis sobre sobre obs no es simple screen recorder o grabar la pantalla desde 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 la terminal y bueno aquí seguimos viendo aquí arriba también en el propio gráfico de del monitor de actividad vuelvo a repetir estos cuatro primeros creo que son los gpu y los cuatro segundos que están arriba son los gpu la gráfica porque está obs yo creo que esto correspondería mayormente a la gráfica perdón a obs estudio que le está grabando el escritorio creo 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 que corresponderían a obs estudio seguimos por aquí madre mía madre del amor hermoso obs está tirando está tirando bastante bueno 57 grados si tenemos aquí el puntero no hemos no hemos no hemos alcanzado nunca por encima de los 64 grados yo creo que está muy bien no son 90 grados ni 91 yo creo que está bien para tener dos tareas trabajando en córdoba en córdoba a 45 grados que también este equipo sufre lo suyo evidentemente vuelvo a tocar aquí por detrás está caliente ya se están enfriando se están enfriando está está en la parte derecha abajo donde tiene el imac donde tiene el hardware porque arriba pantalla solo abajo la parte izquierda está más caliente que la derecha se ve que en la izquierda donde tienen cuando yo toco por debajo del imac por detrás se ve que en la izquierda donde tiene el m1 el chip que es en gpu y cpu esté llevado a ventiladoras el modelo más alto llevado a ventiladores no lleva uno como modelo básico y tiene que llevar un disipado a la parte izquierda y un disipado a la parte derecha pero la parte izquierda según yo lo veo de frente al imac está más caliente de la parte derecha ahí donde está el grueso ahí donde está el m1 concretamente esto ya está prácticamente terminado así que vamos a sacar el vamos a sacar el cronómetro que le queda muy poquito me queda muy poquito llevamos 19 minutos de renderizado con obs estudio grabando al mismo tiempo en tiempo real ok esto ya cuando termine nos tendrá que salir aquí una visita una notificación 58 grados veis veis los cuatro núcleos a media carga y los gpu prácticamente están arriba arriba si os fijáis abajo el obs estudio tiene un 200 centímetros por ciento y el imovie renderizando 146 por ciento de cpu es decir que vuelvo a repetir vuelvo a repetir qué qué bueno que lo suyo es ahora haber hecho la prueba sin obs grabando en el tiempo ya no voy a repetir el vídeo siento ya ya no voy a repetir la prueba perdón 57 grados seguimos 57 grados no hemos vuelto a llegar a los 60 grados esto ya está prácticamente finalizado queda aquí muy poquito por ciento muy poquito por ciento ya vemos a la bs bajando en 261 bajando no subiendo diría yo bajando y subiendo y también está grabando a una resolución de 4k aunque luego la escala y a 1080 ahí está terminado veis que ya ha terminado ya se ha ido el circulito termina vamos a parar de tener ok 21 minutos mientras que haya hablado no 21 minutos ok 21 minutos 20 minutos renderizar el vídeo 300 megas más grande que el que he usado aquí está ahora ha salido aquí la visitó muy bien operación completa a mi película se ha exportado correctamente pam 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 21 minutos 21 minutos en exportar el un vídeo 300 mega más grande y en mp4 un audio de la misma longitud del vídeo 300 mega más grande hay que tener eso en cuenta y además tener en cuenta el obs estudio grabando que creo que se lleva que creo no que es de hecho que se ha llevado mucho más que el que se ha llevado mucho más que el porque el propio renderizado del imovie o sea fijaros cómo sigue aquí fijaros cómo y bueno vamos a entrar aquí a apple apple.es para verlas las características a ver si yo la tiene aquí a escribir nos vamos aquí a mac y aquí vemos a ver aquí dónde están las características de esto de este más información venga ok donde está aquí la información de esto a mí lo que me interesa es ver las especificaciones ok bueno aquí tenemos en m1 de 8 núcleos que es el que yo he estado usando pero yo quiero saber esta lista g cpu perdón cpu de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia de eficiencia y gpu de 8 núcleos es decir eran 8 núcleos de cpu 4 de rendimiento y 4 de eficiencia es decir 4 rinde y los otros 4 están ahí para que sean los otros 4 eficientes no no era la gpu y la gpu son 8 núcleos ok ese es el modelo en concreto que tengo yo 8 4 de rendimiento y 4 de eficiencia que los 4 de eficiencia cuando los otros están rindiendo le están haciendo palmas para que sea el gpu de 8 núcleos y dinero en gine 16 no hay en general gine 16 que son estas cosas que pone apple y bueno ya habéis visto simplemente que el buena parte del buena parte del de este se lo ha llevado donde está ahora donde estoy yo aquí estoy buena parte de buena parte del del consumo de cpu de los 8 núcleos esos se lo ha llevado en obs estudio 21 minutos con 07 cerca de los 27 28 minutos que chole limbo one intel con un archivito más pequeño y sin hasta ahora vaisse trabajando y esos 21 minutos pues vemos que han estado en prácticamente igualados con con el slim book one amd ryzen 4800h ryzen 7 he hecho 18 minutos con 51 segundos en el modo bajo solamente renderizando sin 9s en el modo medio hecho 11 minutos este echado 10 más con el obs grabando también mismo tiempo en el modo y en el modo alto acá del slim book one amd he hecho 10 minutos con 12 segundos y tachado 21 minutos 11 minutos más siempre grabando con obs estudio al mismo tiempo la temperatura en un calle ha superado los 64 grados aquí el gráfico máximo de 64 grados y el gráfico de la de los ocho núcleos ahora sí ahora sí me he enterado despistas míos que he dicho antes cuatro gpu y gpu y cpu son ocho núcleos cuatro rendimiento y cuatro de apoyo ya no me acuerdo cómo lo llamaba 4 rendimiento cuatro de eficiencia cuatro rendimiento cuatro eficiencia habrá que ver cuál era el rendimiento y los otros cuatro cuáles y los cuatro que hay más altos son los de eficiencia de los rendimiento habrá que ver eso que yo no lo sé pues nada más ya estaría no ha sido una prueba totalmente justa sistemas operativos distintos en hardware distinto el aquí he tenido lo que es era mismo tiempo pero bueno era simplemente como curiosidad ok era simplemente como curiosidad y no era en ningún caso una prueba comparativa ok simplemente era como curiosidad así que venga nada más muchas gracias y nos vemos en otro vídeo chao